hola amigos de youtube bueno mi canal se va a hacer se va a tratar de violeta si no sabes quien es violeta ella es una niña argentina que en la vida real se llama martina estuazel estuazel ella se arranca al estudio 21 donde esta su abuelo antonio por favor véanlo cuando usted lo vean se van a enamorar completamente de esa serie a mi me encanta cuando yo le vea su serie me gustaba antes manhunter pero ahora no me gusta perdón por mi compañero que le gusta manhunter no tengo ningún inconveniente contra él porque prácticamente todos tienen sus opiniones y bueno eso y ah y le voy a mostrar una foto de violeta ya me voy a despedir pero antes de despedirme les quiero pedir un gran favor que se suscriban al canal de mis compañeros que el primero es francisco jesús subió abre cárcamo que eran unos videos divertidos el trio fab increíbles y sergey sony que es de sony un beso y por favor ponganle me gusta y suscríbanse a mi canal y a mis amigos por favor tomen notita adiós